grabando es de mañana ando en modo chuuu tengo que salir de trabajar yo estoy viendo monitos y enredos que se me ha dado que es yo quiero ver esto por lo que es y no tengo muy tiradero la Barbie loca tiene el mismo peinado que tuve ya se nos deja jaja que no sabes un televisor un volante cuando tuve la trima tengo libros tengo marujo tengo los libros dijeron los libros sagrados jaja es de asco pero está en mi poder en un tiempo esperas regresárselo y también tengo otros son libros muy interesantes como lectura son geniales los libros son muy rituales de la alta magia y y en bueno ya me voy porque tengo que ir a trabajar ahora mi bebé ahí está chido ahí está chido burbis y ya bye bye